www.feyyaz.com ¿Podrías definirme tu trabajo en tres palabras? Desafiante, un poquito frustrante de vez en cuando, pero bueno, ilusionante también. Desde el punto de vista químico o no, yo diría un reto... A ver, espera, lo llevo pensando varios días, pero no se me ocurren más. ¿Cuál es el reto innovador y químico a verde? Bueno, es un poco difícil, pero yo diría que esfuerzo, vocación y ganas de aprender, básicamente. Mi trabajo aquí en el laboratorio, tiempo, eso lo primero, ilusión y desilusión. Bueno, al revés, primero la desilusión y luego cuando salen las cosas, pues la ilusión de ver que te salen. ¿Podrías explicarme qué consiste mi trabajo en 30 segundos? Vale, yo trabajo con reacciones catalíticas en antiselectivas. Bueno, ¿qué es eso? Lo que intentamos es llegar a una serie de productos con unos valores, unas propiedades muy concretas, pues o bien mejorando métodos que ya existen en bibliografía, que es lo que las menos veces hacemos eso, o normalmente intentar llegar a productos que hasta ahora no se habían preparado. Porque pueden tener potenciales aplicaciones biológicas, farmacológicas o son parte de compuestos luego más grandes. Lo que yo hago es preparar organocatalizadores, en mi caso en concreto, carbenos en heterocíclicos, y lo que hago es aplicarlos en reacciones para obtener únicamente un enantiómero, de tal manera que luego se pueda utilizar en diferentes campos de la industria. Lo que busco es poder llevar a cabo reacciones químicas, pero no de manera convencional, sino llevarlas a cabo de manera soportada, heterogénea, es decir, en el que yo pueda reciclar los componentes para hacerlos de manera más green, más mejor para el medioambiente y facilita el trabajo a cualquier persona, para las fábricas, empresas, etc. Pues yo ahora estoy haciendo adiciones en antioselectivas de órganos cínticos, saisatinas, para formar alcoholes quirales, que están muy extendidos en esto de la industria farmacéutica y demás. ¿Tienes alguna manía cuando entras en el laboratorio o cuando estás ya en él? Poner la música. Yo entro y lo primero que hago es poner la música. Vamos, que se escucha el pedo de edificio, así que es mi música esa. Bueno, tengo muchas, pero así que igual no hayan dicho compañeros. Empezó como una cosa que me parecía útil y ahora es una manía que no puedo evitar hacer. Entonces, cuando me pongo los guantes, claro, hay veces que te les quitas para tocar un ordenador y les vas a reutilizar. Pues no es tan fácil de darse cuenta si les has dado la vuelta o no. Entonces, lo primero que hago es, hago una X en cada guante y según me les pongo. Entonces, ahora, aunque sea un minuto, no puedo dejar de hacerlo. Esa me la tengo que pensar. Yo es que soy un poco desordenado en el laboratorio. Fregar, antes de que se me acumulen muchas cosas, eso sí, lo de fregar lo llevo a rajatabla. Lo primero nada más llegar, lo que suelo hacer es descansar cinco minutos, sentarme, repasar la cuarta, todo lo que tengo que hacer en el día y luego ya cogerlo con ganas. Pues ya estaría. Vale, perfecto. Vale, qué rápido. ¿Y esto cuándo sale? Pues ya os lo contaré porque... Vale. Qué tensión. ¿He salido bien? Sí. ¿No se puede ver la perspectiva? Sí, pero el micro... Ah, me lo tengo que quitar.